bienvenido chicos a un nuevo vídeo donde verás todo lo relacionado con tus artistas preferidos lo que está en tendencia y lo que es viral en este momento muchachos le voy a hablar de Romualdo Brito quien es un compositor y cantautor de vallenato que se ha ido de una manera tan inesperada resulta que esta mañana falleció a causa de un accidente de tránsito cerca al corregimiento de san roque la verdad que esto es muy lamentable lo que le ha pasado a este gran compositor en horas en la mañana Romualdo sufrió un accidente automovilístico lo que le causó su partida tan pronto según informa el heraldo diciendo que el artista se desplazaba entre los corregimientos de san roque y rincón hondo jurisdicción del corregimiento de san roque ubicado en el municipio de curumaní en el sur del césar se dice que el compositor estaba en compañía de uno de sus hijos y de otro pasajero el famoso es nacido en 30 tornarrasón brito recordado por su más de mil composiciones caramba era prolífico el cantante entre las que se cuentan devuélveme la vida el diario de mi vida esposa mía tatuaje en el alma y por supuesto el santo cachón del departamento del aguajira vio nacer a romualdo y desde los nueve años comenzó a cantar vallenato y a los diez empezó a escribir sus propios versos su más de mil canciones narran las historias y las tradiciones de su tierra y región bueno chicos hasta aquí esta lamentable información por favor ahí les dejo el vídeo para que comenten que les ha parecido la información y por favor suscríbanse para que esté siempre informado de todo lo que está pasando y obviamente lo que está en tendencia muchas gracias